Hola, hoy les voy a enseñar a hacer un corazón de papel hinchable justo por este buquito de acá se infla y para hacer esto se necesita una hoja cuadrada y les recomiendo una hoja que sea un poco delgada, no tan gruesa porque a la hora de inflar un poco de problema ya primero, lo primero que tenemos que hacer es doblar de un lado a un lado le soplamos, listo, ahora que tenemos esto justo un ladito de cualquier lado de este o de este, puede ser de estos o no vamos a doblar a lo mucho sería 1 o 2 centímetros solo un pedacito así ahora que hemos doblado esto, vamos a llevar desde este lado ahora desde este, así este listo esto está así doblado y ahora que tenemos este esto vamos a llevar desde este lado hacia este lado de acá y como ven a la hora de doblarlo queda esta es la línea del centro no llega a la línea del centro porque cuando hemos doblado este pedacito de acá esto va a dejar un huequito justo para soplarnos ahora llevamos de este lado hacia este lado como ven este es el huequito donde vamos a soplar ahora llevamos los dos juntos de este lado hacia este lado desdoblamos y ahora llevamos esta punta hacia este punto de acá listo y justo por esta línea que se forma acá doblamos esto ahora desdoblamos y acá lo dejamos así y ahora abrimos por acá un huequito ahí un huequito y justo estos dos vamos a meterlo por acá y ya estaría este lado ahora repetimos lo mismo acá y esto lo metemos listo ahora lo único que faltaría es doblar estas dos cuatro esquinas para darle un poco más de forma acá y doblamos así primero por la mitad para que sean iguales listo y ahora solo tendríamos que soplar por acá ahora aquí ya he soplado este solo falta acomodarlo un poco por ejemplo esta a la hora de soplarlo me ha salido casi perfecto solo vamos a ver y eso sería todo estaría listo nuestro corazón inflable gracias suscríbanse y déjenle su like y y no la y